Este es un día de los que se retratan en mi alma Llueve, mi tristeza se moja y florece Canto, y hasta el canto se pierde y perece El silencio se crece, se crece Se crece Este es un día en que el ave se queda en el nido Pero este nido ya nombre se abrigó Se cuela al rincón de los sueños el frío Porque el nido se queda vacío Vacío El silencio se crece Este es un día de recuerdos de lucha y de muerte Grito que hasta el eco me deja mi suerte Este es un día que no puedo mirar hacia afuera Que me niego a todo lo que espera Lo que espera Este es un día que me encierro a luchar con mi pena Para no enturbiar a mi mundo que espera El día Ya se acaba anochece y presiente A un hombre con el sol en la frente Con el sol en la frente Con el sol en la frente Y de lo que espera Lo que espera Karabana O Nara Gracias.